Hola, hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a ir a Coppel y mira, el día está fantástico porque está nubladito, está riquis riquis. Vamos a ir a este Coppel. Yo anteriormente te he dicho que este es de remates. Bueno, tiene Coppel normal y tiene área de remates, pero ¿qué crees? Ya no hay remates aquí. Ya lo quitaron, finish, se eliminó. Eso porque vino mi hermano y checó y me dijo, ya no hay nada. Yo, ¿qué? Pero pues ni modos, nos lo quitaron. Así que venimos a ver las decoraciones que hay. Que ¿sabes qué? Yo siento que pusieron como que cositas de remates así en todas las áreas de los pisos porque estuve checando y de repente veía notitas en color, etiquetas, perdón, en color rojito. Entonces esas son las indicadas de remate, pero ya no le pusieron como tal la descripción del por qué habían bajado su precio. Cuando tengan más tiempecito voy a venir y voy a ver, a ver si es cierto mi teoría o en el pastel. Pero bueno, mira, vamos a estas decoraciones que hay como que variadito en colores. Hay azules, azules clarito, azul turquesa. Mira ese conejito divino que está ahí. Este letrito de bienvenido, el de amor, este pleito de sirena. Yo lo he visto mucho, está casi en todas las temporadas, nada más cambian los colores. Y mira ese de jardín, qué bonito. Me gustan esos letreritos, nada más que los precios hay unos que sí están bien elevaditos. Este en tonos cafés, tonos así como tipo tierra, según yo. Y miren, luego me dan ganas de agarrar cada una decoración y verle el precio, pero la verdad es que luego sí me da penita. Pero bueno, hoy intenté de grabar así, mira, como sin pena alguna, aunque no levanté todos. Mira este letrero de la mascotita. Ay, qué bonito está, 69 pesos. No se me hizo caro. ¿Te acuerdas que yo compré uno una vez que fui allá por Guanajuato y me salió en 30 pesitos? Y es casi el mismo tamaño. Estas decoraciones, aunque este siento que se ven muy opaconas, les falta como que el brillito, no sé. Y mira este perrito en forma de globo, qué bonito. Mira esta chulada. Esto está en 149 y a crédito se va muy elevado, arriba de 200 pesos, pero está muy bonito. Creo que sí vale la pena pagarlo de contado. Mira, en tonos rositas. Qué bonitos los elefantes. Veo que hay mucho, mucho elefante esta temporada. Y veo que está como que en todos los colores. Mira esta vela y huele que no sabes. Está deliciosísimo el aroma. Casi, casi esos aromas que te llegan y quieres morder. Es una vela y está muy bonita. En 289, algo elevado, algo elevado. Tengo una duda. Si tú compras estas velitas así, tú sí las prendes o no las prendes. Este platito de Pascua, mira qué bonito. Está en ciento y piquito. Ya regresé. El video está en 119. Está muy, muy bonito. Son de esos yo siento que como para el lado de tu cama y le pongas ahí tus cositas. Entonces, miren los pajaritos que estaban ahí. Están chulos. La verdad es que a mí me gustan mucho las decoraciones. Pero la verdad les voy a ser bien honesto. A mí no se me da eso de decorar. Pero sí me gusta verlas. Mira este de hogar. Qué bonito. 89 pesos. Está muy, muy padre. Pero con qué colores los combinarías. O sea, con qué otros colores tú pondrías decoración con este letrero de home. Este de la paleta está muy chistoso. Pero está muy bonito. Este es para los anillos y bueno, para el lado de tu cama. Ese de fiesta, mira qué padre. Parece de esos como tipo globito, ¿no? Y está, no alcanzo a ver. Ahí sí alcanza a ver. Ahí déjamelo en comentarios. Mira, tonos lilas, moraditos. Qué bonitos, qué bonitos todos. Mira este set. Qué padrísimo está. ¿Dónde está el precio? No le hallo. Yo creo que está en muy buena oferta porque no lo vi. Las toallas. Mira, esta charola está muy bonita. Así que sigamos con el recorrido a ver qué cosas más encontramos. La verdad es que antes en este copel no había tantos. Mira ese letrero de amor. Qué bonito diseño tiene. Me encantó. También hay espejos. Esas etiquetas son las que te digo que tienen como en color rojo. En el momento no las chequé hasta ahorita que estoy reviendo el video. Y mira. Aquí tenemos como que tutti frutti de varios colores. Mira este de home. Aunque me gustó más el otro letrita, aunque venga de más colores. Mira el elefante naranja. Pateo que elefantes hay en todos colores. Mira esta chulada. Este que sí pesa, ¿eh? 2.99. Pero con este si andas descalabrando a alguien. Está súper pesado. Pero está hermoso, hermoso. Tienen también plantitas inmortales. Que esas son perfectas como para mí. Porque luego se me andan desviviendo las plantas. Mira esta chulada como de espejito. Ay, qué bonito está. Hay que hacer una manualidad de eso. ¿Estará muy caro ese rollito? Vamos a checar y a ver si hacemos una manualidad. Mira este pajarito. Qué chulo está. Ay, no alcancé a ver el precio. 139 pesitos. Y la verdad es que creo que lo vale. Estos me encantan. Yo los veo en las decoraciones de las chicas que hacen eso. Decoraciones. Y ay, no se ven bien bonitos los pajaritos ahí. Por todos lados. Este estamos en la sección como color plata. Blanquito, plata. Y mira. Te digo que estas inmortales caen perfectas en mi casa. Pero bueno. Yo te voy a dejar con el audio. Para ver si digo más cosas ahí en el audio. Y pues vamos a ver el recorrido. Esta es una vela. ¿Huele? No. 100 pesos. Pero no huele. Y bueno. Yo te iba a dejar el audio. Pero la verdad es que están hablando mucho los trabajadores. Tienen su desfapalle. Diríamos así. No es de que esté mal. No. De una vez lo aclaro. Pero pues en el video. Pues se escucha mucho más el ruido de ellos que estaban platicando. Estaban haciendo sus conversaciones mientras se arreglaban. Yo creo que un día de estos me voy a andar comprando un letrerito más grande. Mira como este. De relax. El de home. El de bienvenido. El de suerte. Ay no. Están bien bonitos. Estas las han probado. Estas están en 2.29. Pero no se pueden oler. ¿Qué tal? ¿Qué tal le dan? ¿Rico? ¿O no? Esta de canca. ¿Qué tal huelen? ¿Alguien recomienda estas? Ay este tiene brillitos. Miren. 119 pesos. Y esta está como espesita. Dice perfume corporal refrescante. 119. Ay no huele nada. Pero está padre esta o qué? Este alguien lo ha probado. Este es maquillante y fásico. Están 59 pesos. Dice que elimina, purifica e hidrata. Con aceite de almendras. Remueve fácilmente todo tipo de maquillaje. pH balanceado. Sin alcohol para venos. Todo tipo de piel. Y tiene bastante. 200 mililitros por 59 pesos. Es buen precio. Y este de avengen limpiador. 339 pesos esta cosita. ¿Qué tal saldrá? 200 mililitros. Miren qué bonitas bolsas. 159 pesos. Este me gustó. Vamos a ver las bolsas. Yo creo que como van a ser graduaciones. Hay bolsas de muchos colores. Verde, rosa, azul, morado, naranja. Están muy bonitas. Está bonita. La de allá abajo. Ay miren. Está bonita. 369 pesos. Y también está alcochonadito. Miren, unas más chiquitas. Está padre. Pero no me gusta el material. Ay miren esta. Esta es la misma. Ay es la misma, ¿verdad? Miren esta. Esta es como tipo lona. Está bonita. Miren las fragancias. Lo único malo de aquí de fragancias es que no tienen los precios a la vista. Entonces hay que estar pregunta y pregunta. Ay, como que a mí me da flujera eso de estar preguntando a cada ratito. Digo, no voy a comprar en el momento, ¿no? Pero estaría bueno que pusieran los precios a la vista pues para que uno se dé una idea. Y bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.